Música Soy una masa en tu vida, un pasajero en tu camino Soy una masa en tu vida, un pasajero en tu camino Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimiento No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimiento No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo Son momentos inolvidables Se siente, se vive y todo queda en un bonito recuerdo ¿O no me hay de cita preciosa? En el camino del romance, soy un viajero sin destino En el camino del romance, soy un viajero sin destino Unas palabras amorosas, unas caricias, ahí me quedo Aunque después mal me pagué, eso es mi suerte y conocido Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún de muerta caminando, recordaré tus traiciones Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún de muerta caminando, recordaré tus traiciones Nos vamos por todo el Perú y el mundo Yo, Lolita López Granizo Eso Vamos, Lolita Eso Amamos, Lolita Así, así Feliz cumpleaños para todos los que tienen un regaño el día de hoy Eso Eso El fin de la etapa Vamos a luchar Vamos a luchar Así, así Una vueltecita Y otra vueltecita Ahorita ¡Gracias! En el amor no tuve suerte, es la razón para quererte En el amor no tuve dicha, es la razón para yo amarte Vamos por todo el verbo Mi estimado Richard, así suena Miren, oso anda Tristeza como me encuentro, tristeza porque te busco Tristeza como me encuentro, tristeza como me llaman En el amor no tuve suerte, es la razón para quererte En el amor no tuve dicha, es la razón para yo amarte En el amor no tuve suerte, es la razón para quererte En el amor no tuve dicha, es la razón para yo amarte Tristeza como me encuentro, tristeza como me llaman En el amor no tuve suerte, es la razón para quererte Tristeza como me encuentro, tristeza como me llaman En el amor no tuve suerte, es la razón para quererte En el amor no tuve, es la razón para quererte Tristeza como me encuentro, tristeza como me llaman Gracias. 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 Gracias.